Bueno, hola, buenas tardes, bueno, bienvenidos a esta charla sobre arbolado urbano, bueno, en esta vez en una modalidad virtual, bueno, por las condiciones de público conocimiento, si bien estábamos acostumbrados a dar este tipo de charlas de manera presencial, obviamente en esta oportunidad nos ha tocado darlas de esta forma, diferente, adaptándonos a estas condiciones. Quiero saber si me están escuchando, y me están escuchando bien, así podemos dar unos minutos, si quieren, de margen, para ver si se suma un poco más de gente, y bueno, como en cualquier charla, una pequeña tolerancia para aquellos que están conectándose un poquito más tarde. A ver si me pueden dar un ok, veo que hay varios me gusta, y se está sumando bastante gente, así que, entre ellos, bueno, veo que amante de los árboles, especialistas del arbolado, que eso me pone muy contento, y algunos conocidos también. La verdad que es muy grato que estos temas lleven un interés sobre la gente, la verdad que, bueno, buenísimo, veo que vamos bien. Bueno, esperamos unos minutitos, unos cinco minutitos, si les parece, de tolerancia, y largamos. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Vamos a ver si... A ver, denme un segundo. Vamos a ver si les gusta. La idea es tratar de repetirlo. Por ahí abarcar otros temas. El mundo del arbolado es muy amplio, así que... se pueden tocar muchos temas. Hay muchos puntos de vista, y... Dale, Juancito. Acá tengo el mate. La verdad que, este tipo de charlas, que estamos acostumbrados, cuando hablamos sobre el arbolado, siempre hay un mate por medio, así que... como para hacerlo un poco más distendida, acá nos vamos a hacer un mate también. Qué bien, desde San Luis, nos están viendo. Un saludo. Yo creo que este tema nos toca a todos. Todas las ciudades tienen, si se quiere, la misma problemática. Es algo que se repite por todos lados. Así que... Yo creo que lo más importante es que la gente conozca, por ahí, por una cuestión de desconocimiento, o falta de información, hace que el tema del arbolado no se le dé en todos los lados la misma importancia que requiere. Bueno, la verdad que una buena cantidad de visualizadores, así que... Bueno, si se quiere, damos un par de minutitos más, y largamos. Vamos bien. De a poquito se van sumando más. Bueno, es raro, ¿no?, esto de este tipo de charlas, pero desde la ULA lo vienen haciendo, y la verdad que con muy buenas repercusiones, y me parece que es una metodología que en estos momentos, como para que la gente, ya que está en su casa, pueda aprovechar, y por ahí hay mucha más gente que la que puede ir en algún momento a alguna charla presidencial, por lo cual creo que vamos a llegar a más personas. Veo que hay gente de Salta. Bien, ¿eh? Desde Buenos Aires. Bueno, qué lindo. La verdad que... que... es más que interesante. Bueno, si se quieren, podemos alargar. Se han pasado algunos minutitos, así que, de todas formas, como ya saben, este tipo de charlas las pueden seguir después de la página de la ULA, de la Universidad Libre del Ambiente. Va a estar colgada la... la charla va a estar colgada ahí en la página, y la pueden reproducir cuando quieran, de manera tranquila. Así que si algunos se conectaron por ahí, después se conectan, después que empiece la charla, ya lo saben. O si la quieren volver a ver. Que estaría buenísimo, ¿no? Bueno, como saben, en este contexto en el que estamos, yo creo que... que ha cambiado un poco la perspectiva de la cual estamos viendo nuestra vida, ¿no? Yo creo que donde el valor de... de la calidad de vida, lo que es la salud, va a ser prioritario. A ver, Gabo, me estás diciendo que se escucha un poco bajo. Por ahí me tendré que acercar un poquito más. O hablar más fuerte. Decime, Gabo, ya que me estás escuchando, si se escucha bien. Al resto, si me escuchan bien, continuamos. Bien. Ahí vamos. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Ya que... hay varios que... que calculo que no me conocen. Yo soy Diego Ortiz, soy ingeniero agrónomo, formo parte del equipo de técnicos y profesionales de la Dirección de Espacios Guardes, que pertenece a la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Córdoba. Eh... y...